para resolver estas operaciones siempre se comienza del paréntesis que esté más adentro del que esté más metido así que lo buscamos a ver este no porque está afuera seguimos buscando a ver adentro de este corchete aquí hay un paréntesis aquí hay otro pero hay uno dentro de este así que este es el paréntesis que está más adentro por ahí vamos a comenzar el R o no Q pero como son diferentes no podemos hacer nada así que pedimos ayuda al que está al costadito o sea a este de acá no Q y todo esto cuánto será así que para reducir todo esto vamos a pedir ayuda a la ley de absorción ¿por qué? porque en este paréntesis adentro vemos un O y afuera un I o sea son diferentes los símbolos de RAT además adentro de este paréntesis está un no Q y ese mismo está afuera o sea se repite así que a cuál se parecerá a ver vamos a elegir uno donde fuera del paréntesis esté un I así que podría ser esta propiedad o puede ser esta otra propiedad ahora ¿cuál de las dos? como dijimos dentro del paréntesis y afuera se repite no Q no Q así que vamos a elegir acá el que se repita a ver por ejemplo acá abajo afuera está el no P pero abajo adentro del paréntesis está el P o sea son diferentes ¿verdad? entonces esta no en cambio acá sí el que está afuera es P y adentro se repite listo esta vamos a utilizar ¿a qué es igual todo esto? al que se repitió o sea al P entonces acá buscamos ¿cuál se repitió? el no Q así que todo esto que he marcado se convierte solamente en no Q listo ahora todo lo demás voy a bajar va quedando así no lo olviden siempre empezamos con los paréntesis que estén más adentro a ver aquí está un corchete y dentro vemos un paréntesis ¿verdad? este es el paréntesis que está más en el interior en esta expresión así que comenzamos por ahí P y Q pero son diferentes no se puede hacer nada así que pedimos ayuda al vecino acá no Q listo ahora sí ahora vemos por acá dentro del paréntesis el I y afuera el O o sea son diferentes ¿verdad? listo y además el que está afuera que es no Q se repite adentro del paréntesis pero está sin la negación o sea no son iguales ¿verdad? así que ¿cuál elegiremos? primero vamos a buscar uno que tenga el O afuera del paréntesis por acá por ejemplo hay un O afuera del paréntesis por acá también ahora ¿con cuál de ellos nos quedamos? como dijimos dentro del paréntesis está el Q y afuera se repite o sea se están repitiendo pero con símbolos diferentes ¿verdad? así que este no puede ser porque afuera está el P y está exactamente igual adentro del paréntesis en cambio acá sí afuera está el NO P adentro se repite el P pero están con símbolos diferentes así que ¿a qué es igual a esto? acá se coloca igual a el que estaba afuera con su mismo símbolo para empezar ¿verdad? a ver ¿quién está afuera? está afuera el NO Q con su mismo símbolo que es el O ¿con quién? con el Q o sea con el que no se repite acá el que no se repetía era el P así que baja el P listo ahora voy a bajar todo lo demás pero le voy a colocar corchete o paréntesis es lo mismo porque solamente hay una expresión adentro ya ¿cómo podemos simplificar esto? a ver veamos aquí hay dos paréntesis ¿verdad? a ver dentro del paréntesis habrá algo en común que se repita sí ¿verdad? acá está el P también está el O allá como se repite una proposición y también el símbolo que está adentro lo sacamos afuera como una especie de factorización sacamos lo que se repetía y ¿quién queda adentro? a ver acá era P o Q sacamos el PO así que queda el Q ahora el símbolo que separaba estos dos paréntesis va por acá ¿listo? ahora de acá sacamos el P también ya sacamos el O ¿qué quedó? quedó el NO Q cerramos paréntesis ahora viene el IR dado que siempre para simplificar una proposición se empieza por lo que está dentro de los paréntesis empezamos por acá ¿qué hay por aquí? Q y NO Q o sea la misma expresión pero con una de ellas negando ¿verdad? con un símbolo por acá así que ¿qué propiedad utilizamos? podemos utilizar una de estas ¿cuál? una que al medio esté el símbolo I así que descartamos esta y nos quedamos con la que está por acá ¿y qué me dice? P y con su propia negación da F ¿verdad? con su propia negación y justo acá está el Q y su propia negación así que todo esto se va a convertir en falso así que baja P, baja O y ahora viene el falso y baja el IR listo ahora seguimos este F se podría hacer con el R o también con él a ver con cuál aquí hay más propiedades a ver vamos a agrupar ellos dos una proposición O con el falso por acá aquí hay una proposición O con el falso y queda da la misma proposición P así que acá también da la misma proposición P utilizando esta propiedad ahora baja el I y baja el R listo la proposición P y la proposición R son completamente diferentes así que ya no se puede simplificar más ahí termina